Hola queridos colegas, en estos días di un tic muy importante para cerrar la pala o la caña de huevo cuando está muy abierta, que es calentándola. Hoy voy a dar otro que también es calentándola. Cuando vamos a amarrar una caña, a ver si empieza a rajarse la caña desde la punta hacia arriba. Lo primero que debemos hacer es un corte horizontal encima de esa rajadura, a donde llega un poquito más arriba para que no siga hacia arriba. Y esa pala puede funcionar. Ahora, el otro, el tic que viene, inmediatamente a eso, ¿verdad? Al montarla, la pala bien húmeda al tudel, antes de amarrar, inmediatamente antes, en el momento previo al amarre, con el desquero, igual vamos a calentar la parte que se va a quedar amarrada al tudel, por los dos lados. Con la candela cerca, varias veces, como decir, 10 segundos cada lado, un poquito más, se va a calentar. Eso va a hacer que la caña se amolde y también que no se raje. Prueben esta parte, antes de amarrar, bien húmedo, esto, calentar, así como calentamos para cerrarla, también para amarrarla en la parte del tudel. Prueben y va a funcionar. Saludos.